Hola cuánticos, soy Andrea Cantú y les doy la bienvenida al nuevo episodio de QuantiNews. Y al día de hoy te hablaré sobre la postura de Fortnite ante los sucesos entre Ucrania y Rusia. También te compartiré un resumen sobre lo que se anunció durante el más reciente evento de Apple. Y además te contaré sobre la nueva vulnerabilidad que ha sufrido Mercado Libre, en donde los ciberdelincuentes tuvieron acceso a su código fuente. Todo esto y mucho más en el nuevo episodio de QuantiNews. ¡Suscríbete al canal! Por su parte, Ken Chie, fundador presidente de la Junta y director ejecutivo de Fortnite, comentó que, al igual que muchos en todo el mundo, observamos lo que sucede en Ucrania con gran preocupación y como resultado nos vemos obligados a tomar medidas. Lamentamos el impacto que esto tendrá en nuestros empleados, socios y clientes, que se ven afectados negativamente por las acciones del gobierno ruso. También la compañía mencionó que se encuentra monitoreando la crisis en Ucrania y que cuenta con el esfuerzo de varios de sus clientes y socios, que incluyen ayudar a los gobiernos de todo el mundo a prepararse para defenderse de los ciberataques. Estos esfuerzos incluyen proporcionar soluciones tecnológicas y compartir la inteligencia de amenazas más recientes de sus laboratorios FortiGuard, así como su amplio ecosistema de socios de inteligencia de amenazas. Y ya por último, FortiNeda ha escuchado a sus empleados que quieren ayudar y por esta razón ha lanzado una campaña de contribución financiera que están ayudando directamente al esfuerzo en Ucrania. Y para que tú siempre estés atento de cualquier vulnerabilidad, te recomendamos estar siempre informado ante todas las novedades del mundo de la ciberseguridad y, como es posible, muy fácil, solo tienes que suscribirte a la mejor comunidad de ciberseguridad por medio de nuestro canal oficial de YouTube. ¿Qué estás esperando? Siguiendo con los acontecimientos del mundo digital, investigadores de seguridad de Akamai, Telus, Mitel y muchas otras más compañías han descubierto ataques de denegación de servicio o mejor conocidos como DDoS con un rango de amplificación inmenso que supera los 4 millones a 1 y se puede lanzar desde un solo paquete, el cual ha sido bautizado como CVE-2022-26-143. El fallo reside en unos 2.600 sistemas Mitel, Micolab y My Voice Business Express que están incorrectamente aprovisionados y por este motivo actúan como pasarelas de centralita a internet y tienen un modo de prueba que no debería estar expuesto a internet. En su blog, la fundación Shadow Server explica que la instalación de prueba puede ser usada para lanzar un ataque de DDoS de hasta 14 horas de duración por medio de un único paquete, lo que resulta en una relación de amplificación de paquetes que establece un récord altísimo. Por su parte, los investigadores han explicado que hay que señalar que esta capacidad de iniciación de ataques con un solo paquete tiene el efecto de impedir el rastreo por parte de los operadores de red para conocer quién inició los ataques falsos. Esto ayuda a enmascarar la infraestructura de generación de tráfico de ataque, haciendo menos probable que el origen del ataque pueda ser rastreado. Por el momento, se sabe que los primeros ataques que utilizarán el exploit comenzaron el 18 de febrero y se dirigieron a instituciones financieras, empresas de logística y de gaming. Y para iniciar con nuestro apartado tecnológico, es turno de hablar de uno de los gigantes de la mensajería instantánea. Estamos hablando del popular WhatsApp, quien se encuentra trabajando para añadir nuevas funciones a su aplicación. Pues resulta que la próxima gran novedad en la que se encuentra trabajando la compañía es una función para crear encuestas directamente dentro de los chats, algo que podría ser muy útil dentro de los grupos de la app y que también se sabe que esta función es muy similar a la que se encuentra actualmente disponible en Telegram. Por el momento, se desconoce la fecha en la que esta nueva herramienta esté disponible para todos los usuarios de la aplicación móvil, pero también se sabe que WhatsApp está desarrollando otra pestaña para comunidades, la cual aparecerá justo al resto de las pestañas de chats, estados y llamadas, que posiblemente funcione como un espacio en el que se encontrarán grupos y comunidades a los que los usuarios deseen pertenecer. Y para ustedes, mis queridos cuánticos, ¿qué les parecen estas nuevas funciones? Compartan sus opiniones en la cajita de comentarios. Y antes de pasarnos a nuestra última noticia, es momento de hablar sobre lo más destacado que se reveló durante el más reciente evento de Apple. Y como los amamos tanto, es por eso que les compartiré un resumen chiquitito a continuación. Durante el evento de Apple de este mes, se presentaron los nuevos colores del iPhone 13 estándar y Pro. También se reveló un iPhone SE que cuenta con el mismo procesador del iPhone 13, junto con el clásico botón que está ubicado en la parte inferior de la pantalla. Por otro lado, se anunció el nuevo iPad Air con el impotente chip M1 y su puerto USB-C. Y hablando del superchip de Apple, también se reveló el nuevo chip M1 Ultra con 114 mil millones de transistores, 20 núcleos de CPU, 64 núcleos de GPU, 128 GB de memoria unificada y hasta 8 TB de almacenamiento SSD, siendo 8 veces más rápido que el procesador M1. Adicionalmente, se presentó una nueva computadora de escritorio compacta llamada Mac Studio, la cual tendrá una versión con CPU M1 Max y otra con el CPU M1 Ultra. Ambos equipos estarán disponibles este próximo 18 de marzo con un costo de $1,999 dólares y $3,999 dólares respectivamente. Y ya para finalizar, Apple nos reveló un nuevo monitor 5K de 27 pulgadas llamado Studio Display, el cual ofrecerá una cámara inteligente, 6 parlantes, 3 puertos USB-C y un puerto Thunderbolt. Este bonito monitor tendrá un precio de $1,599 dólares. Y bueno, cuánticos, esto fue el resumen express del más reciente evento de Apple. ¿Qué les parecían los anuncios? ¿Qué tal los nuevos equipos? Compartan sus opiniones en los comentarios. Los vamos a estar leyendo. Y ahora sí, justo para despedirnos de este nuevo episodio, te traigo la novedad de que el grupo de hackers, Lapsus, ha logrado obtener el acceso al código fuente de Mercado Libre. Así como lo escuchan, mis amados y hermosos cuánticos, resulta que durante la tarde del pasado lunes 7 de marzo, se confirmó que parte del código fuente de Mercado Libre ha sido objeto de acceso no autorizado, afectando aproximadamente 300.000 usuarios de la plataforma a nivel global al haber accedido a sus datos. Por su parte, la compañía ha comentado lo siguiente. Hasta el momento, y según nuestro análisis inicial, no hemos encontrado ninguna evidencia de que nuestros sistemas de infraestructura se hayan visto comprometidos o que se hayan obtenido contraseñas de usuarios, de balances de cuenta, tarjetas de pago u otros. Al parecer, Mercado Libre asegura que están tomando medidas estrictas para evitar nuevos incidentes, pero no está demasiado mencionar que cuando suceda un incidente de esta magnitud, es recomendable que los usuarios del servicio actualicen sus contraseñas y también activen su autentificación de dos pasos para así evitar accesos indebidos a sus cuentas, información personal o hasta intentos de estafa. Y bien, cuánticos, hemos llegado al final de esta edición de Quanti News. Si te ha gustado este video, ya sabes qué hacer. Mi nombre es Andrea Canto y recuerda que en Quanti simplificamos la tecnología para ti. ¡Gracias!